Y lanzan el tráiler oficial de La Resurrección de Cristo. La película será estrenada en los Estados Unidos en febrero y en marzo en los países de América Latina, en coincidencia con la Semana Santa. El enemigo será el enemigo, no habrá ningún otro de los demás. Killen el. El templo se ha cerrado, guardado con tu vida. Tirion, el Pilate ha matado. El cuerpo se ha desaparecido. Su templo es vacío. ¿Dónde estáis? Dígame. ¿Alredo están proclamando a la muerte de la muerte? El emperador no ha llegado a la muerte. Debemos encontrar un cuerpo. Los disciples, ¿dónde están hiding sus comas? No fueron sus seguidores. ¿A muerte, sir? Just revealed. No. ¿Quién te dijo que Nazarene era vivo? Mary Magdalene. ¿Quieres buscar algo que nunca encontrarás? Open tu corazón y ve. No más mentes. ¿Qué pasó con el cuerpo? Las rojas se explotan. Debería haber regresado por ahora. Yo he visto dos cosas que no pueden reconciliar. Un hombre muerto sin duda. Y ese mismo hombre vivo. No. 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 ¿Qué te preocupa, Jim? Debería haber haberrrido. Espera por la eternidad. ¡Suscríbete al canal!